Vamos con la primera potencia, recuerden que la base se multiplica por sí mismo de acuerdo a las veces que le dice el exponente, esta es la base y este es el exponente, como nuestro exponente es un 3, nuestra base tendría que multiplicarse por sí misma 3 veces, menos 3 por menos 3, menos por menos es más, 3 por 3 es 9, por lo tanto nos da 9 positivo, 9 positivo por menos 3 sería más por menos es menos y 9 por 3 es 27, por lo tanto nos quedaría menos 27, por lo tanto menos 3 todo en paréntesis elevado a 3 nos da menos 27, ahora veamos la potencia que sigue, quiero que se fijen que en esta oportunidad nos tenemos a la base entre paréntesis, He visto en muchos lados que las personas, cuando resuelven potencias que están así, multiplican por sí mismos todo esto, sin embargo eso está mal debido a lo siguiente, este signo menos que nosotros tenemos por aquí, en realidad es un menos 1 que está de forma invisible multiplicando a la potencia, Y si se fijan, el exponente está elevando a este número a 3, y no al menos 1, y esto se debe a que en la potencia nosotros no tenemos esto entre paréntesis, a diferencia del ejemplo anterior, que estaba todo esto entre paréntesis, por lo tanto cuando nosotros resolvamos esto, va a quedar de la siguiente manera, Por aquí tenemos a este menos 1, y por acá tenemos a la base multiplicándose por sí misma 3 veces, ahora si resolvemos esto nos quedaría lo siguiente, menos 1 por 3 nos da menos 3, menos 3 por 3 nos da menos 9, y menos 9 por 3 nos da menos 27, Si bien ambas potencias nos dio lo mismo, la forma de resolver cada una de ellas es diferente, aquí multiplicamos menos 3 por menos 3 por menos 3, y aquí en cambio multiplicamos menos 1 por separado de los 3, Si se preguntan por qué fue que nos dio lo mismo, es debido a que el exponente es impar, cuando el exponente es impar y la base es negativa, siempre nos va a dar un resultado negativo, En cambio si el exponente es impar y la base es negativa, el resultado que nos va a dar siempre, va a ser positivo, fíjense que va a ocurrir si nosotros multiplicamos menos 3 entre paréntesis elevado a 2, y menos 3 elevado a 2, ¿Pasará lo mismo que ocurrió aquí? ¿Que llegamos al mismo resultado? Aquí todo esto está entre paréntesis, por lo tanto todo lo que está dentro lo multiplicamos por sí mismo dos veces, Nos quedaría así, en cambio en esta potencia, como no tenemos paréntesis, se escribiría de la siguiente forma, Fíjense en la diferencia, aquí tenemos esto, y por acá nos quedaría así, de este lado si multiplicamos menos 3 por menos 3, eso nos da 9, ya que menos por menos es más, Y por acá nos quedaría menos 1 por 3, eso es menos 3, y menos 3 por 3 nos da menos 9, A diferencia de lo que pasó con el exponente impar, aquí los resultados nos dieron diferentes, exponente impar base negativa, el resultado siempre va a ser negativo, exponente par base negativa, el resultado siempre va a ser positivo, Y no se olviden que la base cuando es negativa tiene que estar entre paréntesis para que se cumpla la propiedad del exponente impar y el exponente par, Ya que si no está entre paréntesis, este signo menos, que en realidad es un menos 1, va a quedar fuera de la potencia, y no va a ser elevado por el exponente, ¿Que va a tener como consecuencia eso? Que por ejemplo aquí vamos a tener resultados diferentes, Esto no es lo mismo que esto, y esto a pesar de que da el mismo resultado, se resuelve de manera diferente, Así que mucho ojo con los paréntesis, cuando se trabaje con potencias, y en realidad con cualquier operación.